Número 2, José Francisco Rojas Rojas, del Colegio Científico de Costa Rica de San Vito, desea ingresar a la carrera de Ingeniería en Mecatrónica. Él también obtuvo una nota de 794.95. De esta manera se dio a conocer que el joven Oscar Rojas Rojas, estudiante del Colegio Científico de San Vito, logró el segundo lugar en la nota de admisión al Instituto Tecnológico de Costa Rica. Obtuvo una nota de 794.95, empatando con dos alumnas más de otras instituciones educativas. Oscar vive en Cotobrús, quiere estudiar la carrera de Ingeniería en Mecatrónica. Soy fan de las matemáticas, los números y de la tecnología. El TEC está enfocado en esas áreas, por eso me gusta, expresó Rojas. Esto durante la ceremonia donde se destacaron a los 27 mejores promedios de admisión de todo el país, donde aparecen también en la lista dos estudiantes más de la zona sur. Kessia Marían Porras Rivera, desea ingresar a la carrera de Ingeniería en Mecatrónica, proviene del Colegio Científico de Costa Rica de San Vito, y posee una calificación de 785.99. Emanuel Fallas Rivera, del CTP de San Isidro, desea ingresar a Ingeniería Física, tras obtener una nota de 790.6. Samuel Ramírez. Se trata de Emanuel Fallas Rivera, del Colegio Técnico Profesional San Isidro de Pérez Celedón, quien se ubicó en la posición número 8, con una nota de 790.6. Y Marían Porras, quien es estudiante del Colegio Científico de San Vito, que se ubicó en la posición 17, con una nota de 785.99. Es importante recordar que el puntaje obtenido en el proceso de admisión por cada estudiante se divide en dos componentes. Un 60% corresponde a la calificación de la prueba y un 40% al promedio de educación diversificada.